¿Cómo están todos? Acá estamos en Pei Chenti Palace, la estrella polar en el camino de la cultura asiática del té y hoy vamos a hablar por qué todos los Lapsang Sochong ahumados son falsificados. Ahora, antes de que te emociones tranquilo, a lo que me refiero es que todos los Lapsang Sochong, que es el conocido y famoso té rojo, como dicen en chino, si acá nosotros usamos todos los términos desde el término chino, para no confundir el nombre de té rojo, té negro, nos referimos a un té 100% oxidado, pero usamos todos los términos en términos del chino mandarín. Entonces, el famoso té rojo, que se conoce como Lapsang Sochong o Zhen Shan Xiaochong, que es el nombre del chino mandarín, ¿por qué desde hace varios años no se consigue más el original Lapsang Sochong ahumado con pino de la cordillera Wui? Y resulta que hace siete años, por la demanda tanto interna como externa de China, para producir este riquísimo y exquisito té rojo ahumado con pino, que se conoce, se hizo popular en Rusia, se toma mucho en Estados Unidos, es un té mundialmente conocido. Hace siete años, los chinos, para poder producir una gran cantidad para exportar al extranjero, cortaron tantos pinos en la cordillera Wui, en la provincia de Fujian, en China, que justamente para usar la madera para ahumar este té, que es este que yo tengo acá, que sí es uno original, cortaron tantos pinos de una manera tan poco sustentable que ya el gobierno chino tenía miedo de que directamente terminen de cortar todo porque no estaban creciendo lo suficiente rápido los árboles como para abastecer la madera que usaban para ahumar. Entonces, ¿qué hizo el gobierno chino? Como para poder dejar que descansen los bosques de pinos en esa cordillera y que vuelvan a crecer, que vuelvan a aparecer más pinos, prohibieron el corte del pino en la cordillera Wui. Ahora, todavía se hace el Lapsam Sochong ahumado, pero ¿qué es lo que hacen? En Tomuwan, que es el nombre de la aldea, bien al fondo de la cordillera Wui, horas y horas de viaje por callecitas, por rutas y calles muy precarias, que es donde originalmente, históricamente, se ahuma, están las ahumaderas del Lapsam Sochong, ¿qué es lo que hacen hoy en día? Siguen cosechando el Lapsam y lo siguen ahumando, pero importa el pino de otras provincias fuera de la cordillera Wui para hacer al ahumado. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué los chinos consideran ese tipo de ahumado una falsificación de hebras? Justamente porque la tierra de la cordillera Wui, y ni siquiera tierra, porque como sabemos que los té de Wui se llaman té de roca, justamente porque es una cordillera de piedra, de roca, no tiene mucha tierra. Los mismos árboles de té, tanto como los pinos, crecen entre los ricos y las rocas, tienen una resina tan fuerte y un poder de brindar tanto aroma ahumado, que los pinos de afuera de Wui ni siquiera son parecidos. Calculan que los té que hoy en día se están ahumando con pino de otras provincias, ni siquiera le llegan a los talones, como decimos acá en Argentina, al Lapsam original ahumado que se usaba, el pino de Wui, que era 10 veces más fuerte el aroma ahumado que los que se están llevando a cabo hoy en día. Acá en mis manos tengo un Lapsam de 30 años atrás, algo que realmente para mí hasta me da un poquito de temor tomar, pero hoy lo vamos a tomar. Ojalá pudieran estar acá con nosotros en Peichén para probarlo, porque es un Lapsam Song verdaderamente de esa época cuando se conseguía el pino verdadero y original de Wui para poder ahumar. Desde acá la hebra seca ya tiene un aroma dulce y concentrado a humo de pino. Es increíble. Y acá a la izquierda tengo lo que hoy en día se produce, que son los Lapsam Souzhong o Zhanshan Xiaozhong, no ahumados. Entonces, ¿qué hacen los chinos? En vez de dejar de producir, ellos siguen cosechando los Lapsam Souzhong, pero directamente eviten ahumarlo para no producir ese tipo de falsificaciones. Entonces hacen un té rojo muy dulce, de muy alta calidad, con ese dejo mineral fuerte como son los tés de roca, los tés de la cordillera Wui, pero no tiene ningún ahumado. Lo que sí le aplican es un horneado extra fuerte para darle unas notas a horneado, unas notas a tostado, para acercarlo, aunque sea un poquitito más, a lo que es la versión ahumada que se conseguía antes. Ahora, estamos hablando de este té ahumado con pino, pero fíjense que no es lo mismo un té ahumado con madera durante muchas horas, no es lo mismo que los tés que hoy en día, por ahí uno siente un aroma ahumado, pero en realidad lo que le ponen es esencia de humo. Completamente diferente, el aroma ya es completamente diferente, es un aroma de químicos, el sabor es amargo, es algo que no tiene nada que ver con un té verdaderamente ahumado. Sabemos que también hay tés ahumados que vienen de Sichuan y otras partes de China. Pero este es uno que se usaba no solamente el pino de verdad, sino el pino de esa época que venía de hui. Este año fuimos a la cordillera hui y les preguntamos a los productores y dijeron que no, todavía el gobierno chino no habilitó lo que es el corte del pino para poder producir el té. Así que lo vamos a probar.